Cuando se genera un cambio de clima, por el cambio estacional, nuestro cuerpo se tiene que adaptar. Se producen distintos cambios químicos y debemos alimentarnos bien para tener buenas defensas y evitar enfermarnos. Cuando vienen cambios de tiempo, en este caso de que ya pasamos de verano a otoño, en esos cambios, lógicamente, vienen cambios en la temperatura, en donde el sistema termorregulador también cambia. Y lógicamente, quien hace que de alguna forma este cambio no sea tan importante, pues es tener un aporte adecuado de proteínas que nos permita precisamente tener ese sistema activo para si de alguna manera nosotros nos volvemos vulnerables por el cambio de calor a frío, pues precisamente esa adaptación sea sutil y no termine en un proceso inflamatorio tanto de vías respiratorias altas como podría ser una migralitis o una faringitis. En nuestra alimentación debemos incluir antioxidantes como vitaminas C y E, pero no deben faltar las proteínas. Estas tienen un papel muy importante que jugar para que nuestras defensas estén en perfectas condiciones. Las proteínas tienen una situación muy importante que ofrecer ante nuestro cuerpo. Número uno, son precisamente a partir de proteínas es que se hacen las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas es la base fundamental de lo que llamamos el sistema inmunológico. Al hablar del sistema inmunológico también hablamos de glóbulos blancos que son los encargados precisamente de estar pendiente de que toda la agresividad que llegue por bacterias, virus o parásitos o algún ente que no sea normal de la flora de las áreas de nuestro cuerpo, pues precisamente es la función de atacar y estos incrementan con la buena nutrición. La alimentación debe ser balanceada, evitando el exceso de grasa y así asegurando que los nutrientes son los necesarios para nuestro cuerpo. Claro, fuentes importantes, la más importante pues es definitivamente el primero y el básico que son las carnes, incluidas tanto pescado, pollo, mariscos, de todos tipos, racionada, lógicamente porcionalizada. Otro producto que también, otro grupo de alimentos que también tiene proteínas es el grupo de las lácteos y en este caso fundamental y básico, quesos derivados como carichis, como yogures, pero también buscando el concepto al 0% para evitar el exceso de grasa. Recuerde balancear bien su alimentación e incluir ejercicio para activar su circulación y quemar el exceso de grasa y azúcar. Para Bola California es Alejandro Cevich.